Este martes, Día de Reyes, minutos antes de las 7 de la mañana, Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, visitó las instalaciones del Hospital Civil Dr. Antonio González Guevara, con la finalidad de felicitar a todos y a cada una de las enfermeras que elaboran en esta institución de salud. Fue por ello que durante el recorrido por el nosocomio, Roberto Sandoval entregó decenas de rosas blancas a las asistentes de los médicos. Además, el edil capitalino escuchó y atendió las peticiones que algunos familiares de los pacientes la manifestaron. Antes de abandonar el legendario hospital civil, el presidente municipal envió un mensaje a las enfermeras en su día, diciendo que gracias a la labor que cada una de ellas desempeña en cada una de las instituciones de salud, se han logrado salvar muchas vidas. En este mismo tenor, Roberto Sandoval comentó que dentro del sector salud, el trabajo de las enfermeras se ha convertido en el motor de la salud de los nayaritas. El especialista da su punto de vista, da su estudio clínico, pero el que cuida ese estudio clínico siempre es la enfermera, la que está más tiempo con nosotros, la que cuida a nuestros familiares, a nosotros cuando estamos enfermos, es totalmente la enfermera. Así que, el Día de la Enfermera, les deseo que tengan un día bonito, un día de reconocimiento, de tranquilidad, de paz. Y por parte del Ayuntamiento de Tepic, a todas las enfermeras del Estado de Nayarit, felicidades. A continuación, el presidente municipal se trasladó a la Laguna de Mora, lugar en donde Roberto Sandoval Castañeda inició una intensa gira de trabajo por los poblados de 6 de enero, Mora y la Colonia Moderna, montando un fin ejemplar equino, acompañado por cientos de vecinos de los poblados antes mencionados. Al arribar al poblado 6 de enero, Roberto Sandoval fue recibido por decenas de familias que se dieron cita a la entrada del pueblo para recibir a su presidente. Acto seguido, Sandoval Castañeda presenció un desfile infantil en el que cientos de niñas y niños saludaron al alcalde capitalino. Antes de concluir esta intensa gira de trabajo, el alcalde se trasladó al poblado de Mora y a la Colonia Moderna, en los que ratificó su postura como un alcalde que trabajará siempre cerca de la gente. Gracias por ver el video.